¿Qué son los sueños? La mayor parte de los sueños, más del 90% de los sueños, son solo deseos insatisfechos, porque no tienes control sobre esto. No estás jugando con el deseo, los deseos están jugando contigo. Todo lo que ves lo deseas, ¿no es así? Puede que no lo persigas realmente, pero en ese momento, oh, me gustaría tenerlo, me gustaría tener eso. Pero todo lo que te has deseado hasta ahora, cuando te vayas aquí hoy a las 5.30 o a las 6, si todo eso está esperándote en casa, estás acabado. Todas las cosas y personas que deseaste en tu vida, si todas ellas te esperan en casa, ¿puedes vivir allí? ¿Puedes? No. Entonces, ¿no es una fortuna que tus deseos nos hayan hecho realidad? Así que, como estás deseando de manera desenfrenada, no está en tu control. Todo eso nunca puede cumplirse en la vida. Pero necesitas resolverse, porque una vez que deseas algo, estás invirtiendo una cierta cantidad de energía en esa dirección. Necesitas entender esto. Ahora, si digo, oh, quiero esas luces, inmediatamente una cierta cantidad de mi energía se invierte en esa dirección. Ahora se me olvida esto. Oh, quiero la cámara. Estoy invirtiendo una cierta cantidad aquí, pero esto todavía continúa. Puede que no sea consciente, pero esto todavía continúa. En un día, haces esto con cientos de cosas diferentes. Te vuelves todo disperso. Estás tan disperso que ahora la mente es sin cesar. Sigue con pensamientos sin sentido. Porque constantemente tu energía está siendo lanzada en diferentes direcciones. No va en una sola dirección. ¿Te has dado cuenta de que en un momento determinado de tu vida, cuando tenías un profundo anhelo por algo en particular, creaste un gran anhelo hacia algo? En ese momento, todas estas cosas desaparecieron. ¿Te has dado cuenta de esto? Sí. Invertiste en una dirección. De repente, todos estos pensamientos desaparecieron de tu mente. Por lo tanto, los sueños suceden simplemente porque tu mente se está desperdigando constantemente con el proceso de deseo. Y todo eso nunca puede cumplirse en la realidad. Así que trabajas horas extra en la noche, cumpliéndolos en, ya sabes, en forma de fantasía. Sí, hay otras dimensiones del deseo, pero son muy pequeñas. Si esas cosas le suceden a algunos individuos, lo manejaremos. No es necesario molestar a todos con tales sueños. El deseo es solo cine gratuito. Disfrútalo. Tanto si se trata de una película de terror, como si es una historia de amor o de suspenso. Simplemente disfrútala. ¿Qué problema tienes? Te están mostrando cine gratuito.